es que es absolutamente irreal y por eso es que mucho se ve y mucho a cualquier tipo de intento de negocio en venezuela lo que se ve es porque o viene de dinero mal habido y es parte de las cosas que promueve la revolución o es simplemente gente que entiende que venezuela siempre es una mina un asunto como medrar dentro de esa mina teniendo la posibilidad de hacer negocios con la estructura del gobierno de turno cuando usted encuentra un proceso de una tiranía comunista un proceso revolucionario mientras más cerca del gobierno y más dúctil más arrastrado sea el gobierno y más que vaya vinculando el gobierno en sus necesidades más ganancias tendrás es decir vamos a suponer que es alguien que tiene una oportunidad de negocio x porque tiene un terreno y decide darle avance a la construcción de un edificio ok tienes que encontrar primero en entrar en toda la mafia de la permisología después tiene que entrar en la mafia de los productos que necesitas para la gente para poder construir el edificio el cemento las cabillas la piedra la arena todo eso lleva su propia mafia y su propia cuota los distintos niveles en la mafia operacionales no sólo la del gobierno central sino la de la gobernación la de la alcaldía algún otro concejal atravesado también que en la su tajada y quizá el fiscal de tránsito de la esquina esté interesado en eso todo eso nada más se puede afrontar cuando el ingreso de dinero no es libre cuando el ingreso de dinero es realmente de manera salvaje y viene por caminos no santos afrontarlo de manera real un capital real y con una proyección de 5 20 años 25 años creyendo en el desarrollo de un país sólo entraría bajo la lógica aquella de cuando hay sangre en las calles compra inmuebles entonces hay una gran gran posibilidad esperando que algún día deje de drenar la sangre en las calles el asunto de toda esta realidad y de la especulación del desarrollo económico dentro de un proceso de una tiranía que impone el desastre que impone a venezuela es una de las apuestas más caras que se hacen en la economía apuesta que regularmente dejan grandísimas ganancias a quienes logran acometerla en el punto exacto y con los contactos suficientes para sobrevivir tanto el terror que impone la tiranía como la eventual revancha que impondrá el mañana ahí hay un punto profesor si se puede proyectar las cuotas entregadas que son una cosa que es muy importante entender hay un punto para poder asociar a maduro dentro de toda una estructura y una planificación por más absurda que parezca chávez durante 10 años de su gobierno de 10 años chávez viajó exactamente 365 días regados por ese año chávez viajó un año exacto en ese año se hicieron cualquier serie de alianzas puntuales alianzas que iban a ir proyectando lo que sería esta realidad triangulaciones negocios sucios toda cantidad de cosas espacios alianzas alianzas tanto comerciales como ideológicas se cerraron cualquier cantidad de negocios en los cuales de esos 10 años maduro fue el canciller de chávez durante seis es decir cada una de esas alianzas estuvieron con la presencia de maduro y la ejecución de maduro en la lubricación o en la ejecución propia de la alianza como tal eso da una serie de aspectos que cuando se quiere decir se proyecta si se proyecta en tiranía se puede proyectar cuando usted tiene el control total del estado usted tiene el control total del proceso de destrucción de la moneda usted asegura la compra de dólares preferenciales y hacer una nueva estructura de de nuevos ricos los cuales van a por lógica a ser censurados en el exterior lo cual por lógica los obligaría de nuevo a reinvertir el dinero en el país sabe cómo manejar una economía dentro del aspecto de una nueva mafia en una estructura donde el crimen sea lo que los una y bajo ese planteamiento empieza a proyectar cómo va a ser para poder mantener esclavizada la población uno en base a las migajas dos en base al soborno la oportunidad y la oferta de impunidad al tenedor del dinero entonces en ese camino va avanzando y se trabaja en conjunto tan en conjunto y para entenderlo dentro del marco de global de lo que significa esta operación en conjunto que va sometiendo a la esclavitud y a la dependencia a la sociedad tenemos este nuevo efecto la una de las tantas organizaciones de la onu que atienden las emergencias y las crisis humanitarias empezó a enviar comida alimento en raciones específicas para las clases más pobres en emergencia a través del esquema de que la deberían de recibir estrictamente escolares es decir familias que la reciban es a través de niños que van a la escuela nosotros tenemos que recordar que nosotros tenemos casi un año y pico dentro del tema de la pandemia adicional que tiene ha venido muy bien muy justa al gobierno técnicamente sin clases presenciales entonces eso significa que el niño no está yendo a la escuela a pesar de eso las graduaciones continúan el niño no está asistiendo a clases quien diga que existe de educación telemática por internet este recordamos que tengo país que está perennemente con fallos eléctricos y contiene quizá una de las internet más lentas entonces todo eso cualquier cosa que se diga en eso simplemente es mentira la gente que tiene algún tipo de poder adquisitivo adicional que tiene sus niños en buenas escuelas que ayuda a través del mecanismo y cuotas extraordinarias de sustitución de educación puede darle y brindarle quizá los soportes tecnológicos suficientes aparte de que pueda transmitirle en familia la educación a sus hijos y hacer que el muchacho no quede rezagado pero lo cierto es que el proceso de revolución como siempre va buscando más destrucción pero volvemos al punto de cómo colabora el globo en este asunto de mantener al esclavo esclavo el esclavo ahora para poder hacer poder recibir la oportunidad que le está brindando la ONU de este paquete de comida tendrá que entrar en la lógica que cuando el gobierno abrirá las aulas para que pueda recibir los niños el alimento para su familia lo cual significa exponer al niño hacer el gasto en los sistemas de transporte vincular a la gente de nuevo uno de los sistemas que el gobierno desee reclutar a la gente ya sabe ya sea el sistema patria o algún otro esquema donde la gente pueda sentir que va a recibir algún tipo de asistencia adicional del gobierno teniendo la oportunidad hoy de recibir un bocado una migaja por eso que hablamos el otro día de esa manera tan tan clara el régimen te va otorgando distintas migajas ahora con la ayuda de la ONU otra migaja más el asunto es que el régimen mañana teniendo todo el control sobre ti te puede quitar el bocado completo y se acabó y eso es parte de cómo funciona esto de esa manera tan 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 efectiva y por eso estas tiranías se soportan muy bien en base a la esclavitud de la gente que pasa tanto tiempo intentando sobrevivir que se le olvida que tiene derecho a vivir